Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlog.tk y hoy, segundo vídeo del día, toca un vídeo educativo, instructivo, sobre cosas que muchos de vosotros no sabréis y los que sois más antiguos en el juego y tal, y ya sabéis, seguro que alguna cosita descubrís o alguna cosa resulta al menos interesante o curiosa. No sé si lo sabéis, pero este juego cuando lo diseñó su creador, Richard Garfield, a principios de los 90, él tuvo la idea de crear un círculo de colores, enemigos y amigos entre sí, que luchasen en batallas de magos y hechiceros y cosas por el estilo. El círculo que ya conocéis es el principal y son los colores que estáis viendo aquí, ¿no? El color blanco de las llanuras, el color azul de las islas, el color negro de los pantanos, el rojo de las montañas y el color verde de los bosques. Bien, estos son los cinco principales colores de Magic y es uno, y es lo primero que aprende uno cuando empieza a jugar a este juego. Hace muchos años, al principio del juego, todas las cartas eran o de un color o de otro, o como mucho, había artefactos que eran incoloros. Pero con el paso de los años, los diseñadores y creadores del juego han tenido que romperse la cabeza para crear combinaciones de colores, artefactos de colores distintos, que no sean incoloros, o sea, mil cosas, ¿no? Combinaciones de dos, tres colores, y han creado un lore, una ambientación, una temática para cada una de las combinaciones con su nombre, su estilo, etcétera, etcétera. Podríamos hablar horas de qué tipo de cartas vamos a encontrar en el color blanco, pero generalmente pensad. Criaturas pequeñas, cosas por el estilo, ¿no? Caballeros, soldados, humanos, aves, cosas de ese estilo. En el verde, criaturas muy grandes, monstruos, también criaturas pequeñas de los bosques, elfos, jabadíes, dinosaurios, cosas del estilo. En el color rojo, criaturas de las montañas, criaturas de fuego, como por ejemplo, dragones, o trasgos, goblins, o orcos, yo que sé, cosas por ese estilo. En el color negro, lo que nos encontramos son cosas relacionadas con la muerte, con los pantanos, ¿no? O sea, como los zombies, los vampiros, etcétera, etcétera. Y en el color azul, pues cosas relacionadas con el mar, el agua, etcétera, etcétera, pues pueden ser, por ejemplo, los tritones, o cosas por el estilo, ¿no? O sea, cada color tiene su idea, su temática, y cada uno interactúa de una manera con el juego, ¿vale? Por ejemplo, el rojo, fundamentalmente, lo que hace es hechizos, aparte de las criaturas, hechizos de daño directo, que hacen daño a criaturas, o al jugador, o destruir tierras. Es fundamentalmente un poco lo que hace también destruir artefactos, el color rojo. Como el color verde, el color verde también destruye artefactos, también tiene un poquito de destruir tierras, también tiene un poquito de hechizos que dopan a tus criaturas, es decir, que las hacen más grandes, más fuertes, más poderosas. Por su parte, el color blanco también tiene un poquito de eliminar criaturas, las exilia, no las destruye que vaya allá en cementerio, sino que la mayor parte de las veces las exilia, las deja fuera del juego, digamos, de una u otra manera, o las devuelve a la biblioteca, cosas por el estilo. Es un poco, digamos, lo del color blanco. El color blanco también interactúa, destruye artefactos y encantamientos. El color azul. El color azul fundamentalmente es conocido por los contrahechizos. Tiene muchos hechizos que contrarestan tus hechizos cuando los juegas, ¿no? Por ejemplo, el counter spell. Contrarresta el hechizo objetivo. O sea, si el oponente lanza cualquier cosa, tú haces contrahechizo, counter, y se lo contrarrestas, ¿no? Otra cosa que también hace mucho el color azul es subir permanentes a la mano. No puede destruir. El color azul rara vez va a destruir un permanente muy raro, o lo muy raro que lo vaya a exiliar, pero lo que sí que hace es devolver permanentes a la mano habitualmente, ¿no? Y el color negro, principalmente, los hechizos más importantes del color negro son los que le quitan cartas al rival y también los que destruyen criaturas. El color negro tiene de todo tipo de combinaciones de hechizos para poder destruir criaturas o para poder descartar cartas del rival. No lo he dicho, por cierto, el color azul también roba muchas cartas, ¿vale? El color azul las roba y el color negro las descarta, ¿no? Pero, como podéis ver, aquí entre medias hay un montón de dibujitos de combinaciones de colores que es una de las cosas que os quería contar. Vamos a profundizar mucho en esto de las combinaciones de colores. Y voy a empezar por lo siguiente. ¿Veis aquí, por ejemplo, el color rojo? Pues se dice, según como lo diseñó Richard Garfield a principios de los 90 de este juego, que el color rojo tiene dos colores que son aliados o cercanos a él, que son el color verde y el color negro, que son justo los que tiene a sus dos lados, ¿no? El color negro y el color rojo se llevan muy bien y el color rojo y el color verde se llevan muy bien. No solamente por temática o por lore o por... no, sino también en cuanto a mecánicas del juego tienen ciertas similitudes, comparten algunas cosas, ¿no? Pero el color rojo tiene dos colores amigos y dos colores enemigos, que son justo los que están en la línea opuesta enfrente, ¿vale? Que son el color blanco, ese enemigo del rojo, básicamente porque el color rojo quema los pastos y las llanuras, ¿no? Por ejemplo, el color rojo es el contrario del blanco y también es el contrario del azul, que hay más enemigo del fuego que el agua, ¿no? Así que tiene dos colores amigos, que son los que están a los lados, y dos colores enemigos, que son los que están justo enfrente. Y si miráis cualquier carta de Magic, si le dais la vuelta a una carta de Magic y miráis el reverso, veréis que están precisamente estos cinco colores aquí dibujados, ¿no? Sigo. Por ejemplo, el color negro tiene dos colores amigos, que son el rojo y el azul, y dos enemigos, que son el blanco y el verde. Todo tiene lógica, ¿verdad? En la muerte, el color negro representa la muerte, y el color blanco representa la vida, y el color verde también, la naturaleza. Así que por eso son sus enemigos. El color azul tiene dos aliados, que son el negro y el blanco, y de enemigos el verde y el rojo. El color blanco de aliados tiene el verde y el azul, y de enemigos el rojo y el negro, y el color verde tiene de aliados el blanco por un lado, el rojo por el otro, y de enemigos el azul y el negro. Y así lo que se crea en este juego es una especie de sistema piedra-papel-tijera, pero de cinco combinaciones, ¿vale? Como piedra-papel-tijera-lagarto-spock. Pues eso sería la idea. El caso es que cada una de estas combinaciones, entre los dos colores, reciben un nombre. Por ejemplo, el verde y el blanco son amigos. Cuando se combinan, sale este símbolo y se llama selesnia. Es el nombre del gremio, es a lo que iba. Las combinaciones de dos colores reciben el nombre de gremios, por su colección referente a los gremios de Ravnica. Eso surgió en la colección Ravnica original. El blanco y el azul nos dan el gremio Azorio en español. Es el único gremio que tiene un nombre específico en español distinto del inglés. Todos tienen un nombre único en inglés y en español, excepto el Azorio. En inglés se llama Azorius y en español Azorio. Pero selesnia es en todos los... Bueno, al menos en inglés y en español es selesnia. En el blanco y azul Azorio, como digo, azul y negro Dimir, negro y rojo Rakdos y rojo y verde Grul. Vale, estas son las combinaciones de colores que son amigos, ¿vale? Pero son las cinco combinaciones amigas. Pero existen otras cinco combinaciones de colores enemigos. Por ejemplo, si cojo el color rojo y lo combino con el blanco, nos sale esto, que es el gremio Boros. Si combinamos el rojo con el azul, nos sale el gremio Icet. Voy a coger ahora el color negro, por ejemplo. Si combinamos el color negro con el verde, nos sale Golgari. Si combinamos el negro con el blanco, nos sale Orzo. Si combinamos el azul con el verde, nos sale Scenic. Y si combinamos, ¿cuál me falta? He dicho todos. Estos cinco del medio son los cinco colores enemigos, ¿vale? Las cinco combinaciones de colores enemigos posibles. Y los que están alrededor son las cinco combinaciones de colores amigos. Que en la siguiente imagen podemos ver de forma más resumida. Voy a ampliar la imagen para que se vea un poquito mejor. Ahí tenéis los nombres y las combinaciones de colores que nos darían. Estos cinco de la izquierda son las combinaciones amigas. Y estas cinco de la derecha son las combinaciones enemigas. Pero hay más. Hay como mínimo otras diez combinaciones más. Que son las de tres colores. Y diréis, ¿y esto? ¿Esto existe? Sí. De hecho, la primera vez que podemos ver combinaciones de tres colores fue hace un montonazo de años. En la colección Fragmentos de Alara. Shards of Alara en inglés. Estos se llaman... Bueno, ahora explico. Estos cinco primeros, estas cinco primeras combinaciones, son los fragmentos originales de Fragmentos de Alara y se llaman fragmentos, ¿vale? Shards en inglés. Vale, pues tenemos tres fragmentos. El fragmento Naya combina blanco, verde y rojo. El fragmento Esper combina blanco, negro y azul. El Sultai, negro, verde y azul. El Grixis, negro, azul y rojo. Y el Bant, verde, blanco y azul. Vale, no están ordenados como yo pensaba, ¿vale? Precisamente no están ordenados como yo pensaba. Así que voy a corregir lo que acabo de decir para ser más preciso. Por eso, originales, los que salieron eran los que eran combinaciones de colores amigos. Me explico. Tenemos, por ejemplo, el color verde es amigo del blanco y es amigo del color rojo. Y entonces nos dio el fragmento Naya, ¿vale? Luego teníamos el fragmento Esper, que era la combinación de azul con el blanco y azul con el negro, que son amigos estos, el azul con estos dos, ¿vale? Sultai no. Sultai, corrijo, no es un fragmento. Ahora explicaré qué es esto de Sultai y por qué aparece aquí. En cambio, Grixis. Grixis sí que es un fragmento, porque el color negro es amigo del azul y es amigo del rojo. ¿Vale? Para que sea un fragmento, tiene que ser combinación de un color con sus dos colores amigos, ¿no? El fragmento Bant es otro fragmento que combina el verde con el blanco, o sea, el blanco con el verde y el blanco con el azul, que son amigos del blanco, ¿vale? Tanto el verde como el azul son el punto en común que tienen, es el blanco, ¿no? Y Yund es el quinto fragmento que combina el negro con el rojo, que son amigos, y el rojo con el verde, que también son amigos. Así que fragmentos son Naya, Esper, Grixis, Bant y Yund. ¿Y qué son los otros cinco que no he dicho y que me he saltado el Sultai? Que al principio lo he dicho por error. Son lo que han llamado clanes, que son combinaciones de un color con sus dos opuestos, con sus dos enemigos. Por ejemplo, el gremio Sultai... El gremio, perdón, no es un gremio, es un clan, ¿vale? Así que ya sabéis, fragmentos, los tres colores que son uno amigo de los otros dos, y se llaman fragmentos. Y cuando es uno enemigo de los otros dos, es cuando se llaman clanes, ¿no? El primero de ellos, el Sultai. El color verde es enemigo del azul y es enemigo del negro. Luego tenemos Abzan, en el cual el negro es enemigo del verde y el negro es enemigo del blanco, ¿vale? A veces es un poquito complicado. El Jeskai, el clan Jeskai. El color rojo es enemigo del azul y es enemigo del blanco. El clan Temur, en el clan Temur tenemos que el azul es enemigo del... El rojo es enemigo del verde, ¿no? A ver... Temur, azul enemigo del verde... Claro, sí, sí. Y azul enemigo del rojo, efectivamente. Y luego el Mardu, el clan Mardu que tenemos que es la combinación del blanco, que es enemigo del rojo, y del negro. Y así es como completamos al final los diez combinaciones posibles de tres colores, que son amigas por un lado, y... O sea, dos amigas de una y dos enemigas de una, ¿no? Y bueno, esto sería un poco... Hay alguna... Y a ver, tarde o temprano esto acabará volviendo a Magic porque a la gente le gusta el tema de los fragmentos y de los clanes y de los tricolores. Este año hemos tenido Ravnica, que eran todo bicolores, ¿vale? Los diez gremios, ¿no? Los diez gremios que hemos comentado justo aquí. Y pues es posible que el año que viene, o en un par de años, o en tres años, tarde o temprano, acabemos teniendo las combinaciones de tres colores, que son fragmentos y también los diferentes clanes, ¿no? Bueno, un vídeo que quería ser un poquito ilustrativo de las combinaciones de colores y que seguro que muchos de vosotros ni siquiera conocéis todo esto, pero lo vais a conocer porque tarde o temprano volverá, como ya he dicho, y mola bastante el tema de los fragmentos y de los clanes. Bueno, espero que hoy os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!